Gran día de golf en la ciudad, por suerte pudimos disfrutar totalmente. Estas imágenes corresponden al Mar del Plata Wolf Loba, Cancha Vieja. Estuve allí después del mediodía. Ya en la tarde se veía venir una gran tormenta. Muchos ya se preparaban para un poco de agua, sacar paraguas, prepararse con alguna campera. Había una gran cantidad de jugadores en el campo de juego. Algunos truenos, muy pocos. Daniel Viejo en el Tee, brindando sus clases. Torneo Costa Galana Golf. Un forbol en Cancha Vieja. Medal en Cancha Nueva. Sacada de la banca allí en el 18. Impecable, impecable. Y la verdad que la actividad se desarrolló sin mayores inconvenientes. Me sorprendieron los teros escondidos allí en el bánker, protegiéndose. Y también descubrí el bánker, la verdad, como un pisadero. Y observé que los rastrillos obviamente estaban, pero todos los bánkers. Me sorprende enormemente el poco cuidado que se le está brindando a ese tema. Por parte de los jugadores me refiero, ¿no? Porque obviamente esto afecta a todos, a todos por igual. Un angelito parecía que pasaba detrás de las lavandas. Y allí estaba, entre otros detalles que fui observando, Carlos Melara. No me había observado. Yo estaba grabando los bánkers, lo vi. Después las plantas, el pajarito. Como siempre lo hago. Y me descubrió. Y entonces me acerqué a él para conversar unos minutos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que no va a tener pierna? Estás en tu casa, con este paisaje acá, increíble, ¿eh? No, no va a ser macana. No, no, no hago ninguna macana. Digo que estás en tu casa, practicando un poquito el patengrín. Ya viene la tormenta. Todas las canchas son la casa de un golfista. Así que es un lugar lindo para estar, el golf. Siempre equilibrado. Todas son lindas. Sí, sí. Cada club es una bendición para el que puede ir. ¿Encontraste el palo? No, lamentablemente no. Contale a la gente qué es lo que perdiste. Bueno, es un palo que me acompañó muchos años. Es un exploder de los pesados, aquellos famosos de la época. Y infelizmente me lo olvidé al borde de un green. Y, bueno, lamentablemente se ve que no fue nadie del club el que lo recuperó, ni un empleado, ni un socio, ni nada. Estaba jugando en acantilados. Estaba en acantilados. Y en el atardecer, viste que siempre entran. Era un atardecer y había alguna gente de afuera que busca pelotas, qué sé yo. ¿Qué marca es? Es un boss, es un fuera del IMI, no es una edición normal. 56, pesado. Si alguno se lo quiere inventar, es de Carlitos Melara. No, se lo compro yo, en todo caso, sin pegar el cuero. Claro, porque es importante para vos, muchos años. Y aparte una herramienta que... Del año 78. Del 70. Me acompañó en cantidad de años de una buena competición que tuve, fue ese mi palo de Banker y Approach. Y es una herramienta que está acostumbrada a vos. Sí, es una cosa que uno lo agarra, uno tiene dos o tres o cuatro y los va tanteando y los va rotando, pero ese siempre estaba ahí. Está bien. Y ahora lo está mal, lamentablemente. Pero bueno, pasan las cosas. Es de Carlitos y hay que recuperarlo. Sí, sí. Eso sería lindo, volver a encontrarlo. Sería maravilloso. Bueno, gracias por hacerme acordar y de repente, si alguno sabe, lo encuentra, como no, lo voy a compensar, con todo gusto. No tiene un valor económico porque un palo es muy viejo, fuera de época, pero para mí es muy importante por lo que representa y los recuerdos que me trae. Algunos buenos y otros no tanto. Bueno, normalmente quien anda por las canchas de golfa escuchando, que están buscando, que no están buscando, quizás parece. Sí, ojalá, ojalá y yo lo voy a recompensar porque a veces, bueno, yo también no tuve palo. Cuando no tuve palo, tener un palo parecía que era tocar el cielo con las manos, capaz que algún chico que lo tiene y lo está usando. Seguro, seguro. Y que por ahí yo lo cambio por otro. Qué bueno. Se lo doy. Bueno, espero, vamos a poner una ficha que va a aparecer. Me encantaría. Gracias, Sudo, como siempre. ¿Estás practicando un poquito el patin green? Es un problema de terapia. Te tira, ¿no? Te tira a venir. Sí, es muy inspirador, como te dije. Todas las canchas tienen, con un ratito que uno pase acá, se pira, se relaja y no es poca cosa. Está bueno, está muy bueno. Me alegra. Estás, obviamente, con el tema del torneo de Guillermo Ibáñez, seguramente. Sí, bueno, por suerte vamos a poder cerrar con la 30 edición por el 9 y 10 y 11 de diciembre. Así que esperamos convocar a todos los muchachos. Se juegan acantilados. Se va a cerrar en acantilados. Bien, 30 años. 30 años. Ha pasado el tiempo de esta lamentable noticia, ¿no? Sí, fue durísimo, pero también el pensar que lo recordamos, que nos juntamos, que vienen las anedas, que vienen los recuerdos, es también reconfortante. Seguro. Así que lo vamos a hacer con cariño. Para todos, para los jugadores, para la familia. Están todos invitados. Bárbaro. Por supuesto, Hugo, en primera fila siempre contamos con vos, te agradecemos el apoyo en estos 30 años. Vamos, ahí está. En estos 30 años del torneo siempre te viste presente. En todas circunstancias y situaciones. Es que era, bueno, un gran tipo. Y por la buena gente uno tiene que estar siempre acompañando. Es verdad, y vos lo has estado de muy buena gana. Así que muchas gracias. Seguro, seguro, seguro. Lo llevo en el corazón ahí. Adiós, amigo. No lo molesto más. No. Lo dejo seguir tranquilo antes de que se venga el agua. No me deja de sorprender, esto no está planificado para nada. Nunca. Y bueno, vos acá jugó a las piedras. Tenemos pendiente una charla para que hablemos un poco de la casilla, porque ese es un tema que tiene en sierra muchísima historia y vos la viviste. Es verdad, tiene toda una connotación dado que, fíjate que el club estaba cerrado en esos inviernos, así que todo era en la casilla. Hay algunas anécdotas. Seguro, 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 me imagino. Además, lo tomamos livianamente, pero es el comienzo de la historia del golf en la ciudad. No, totalmente, sí, sí. Así que ahí hay mucha historia. Sí, ahí bueno, de ahí surgió todo lo que es después de ahí la fundación de los troncos, de Cierra de los Padres. Exacto. Porque había acá mucho material, mucho recurso humano de muchachos que fueron acá y se enamoraron del golf y hicieron grandes cosas, indudablemente, como Cierra de los Padres. Con otros profesionales, obviamente, una mezcla. Claro, claro, claro. Pero muchos habían sido acá y acá. Maestro, gracias. No, a vos. Como siempre. Ahora, saludos a todos los públicos. Gracias. Algunos jugadores iban rumbo al 1, otros iban cruzando ya para el 18. La verdad que se veía mal, se veía mal. Pero por suerte, hasta que me fui del club, bastante después, simplemente unas pocas gotas fueron el motivo para preocuparse. Pero nada más que eso, por suerte. Y un paisaje que así, con ese cielo azulado, plomizo, queda realmente bellísimo. Así se vivió parte de lo que fue la tarde de juego del torneo Costa Galana en el Mar del Plata Golf Club. Con estas postales siempre de nuestra ciudad, desde esta cancha maravillosa que es Cancha Vieja, les mostramos cómo está Mar del Plata. Siempre linda para visitarla. ¡Suscríbete al canal!